Bueno, todos venidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se filtra por error DriveClub Bikes, que básicamente podría ser, bueno, será básicamente una expansión independiente de DriveClub, con lo cual no se necesitará el juego original para jugar a este DLC, rondará los 20€ más o menos, y como digo, pues será de motos, obviamente, DriveClub Bikes, vamos, lo dice la propia palabra, serán bicis, no, serán motos. Y bueno, falta por saber más detalles, seguramente hoy en la conferencia de la Paris Games Week, que es a las 5.45 si no me falla la supermemoria, estamos aquí ya atentitos todos para ver qué van diciendo, porque hoy seguramente digan muchas cosas importantes, darán más detalles, fecha de lanzamiento y demás, con lo cual habrá que esperar, esto lo ha filtrado la Store de Singapur, y bueno, esta mañana lo ha filtrado el Peggy también, la existencia de este DLC, por separado. Así que como digo, habrá que esperar a ver si merece la pena o no, seguramente esté bastante bien hecho, y veamos, veamos, habrá que esperar, habrá que esperar a ver que, si se ve alguna cosilla o qué, de este nuevo DLC juego independiente, ¿no? DriveClub Bikes, veremos a ver si vale la pena, yo tengo ganas de jugar a un juego de motos, que no me he comprado ninguno este año ni el año anterior, y a ver qué tal, a ver qué tal, chicos, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao.